Muchos seguramente han escuchado de Jorge Vergara, pero leyendo en los días recientes con respecto a esta noticia de que quieren renombrar el Estadio Akron con su nombre, me di cuenta que hay muchas generaciones nuevas, claro obviamente, que no conocen muy bien qué hizo o qué logró con el rebaño sagrado. Entonces hoy toca hablar de este icónico personaje del fútbol mexicano porque pues lo es y ya al final analizaremos el legado que nos dejó. Acá también Diego Albarrán, muchas gracias por haberme ayudado con este guión. Aplausos y empecemos, empecemos. Ya ves a lo, ok. Jorge nació en una familia de clase media en Guadalajara y desde muy pequeño supo que lo suyo no era estudiar sino trabajar. Durante su juventud trabajó en varios lugares, ninguno parecido al anterior, de hecho vendió coches, fue mecánico y hasta traductor de textos. En 1978, con tan solo 23 años de edad, Jorge Vergara se convirtió en subdirector comercial de la empresa K-Solar que pertenecía a la firma Alfa. La empresa quebró y no se detuvo pues abrió un puesto de tacos para poder subsistir. Tiempo después decidió emigrar a Estados Unidos para trabajar en Herbalife, una empresa de suplementos alimenticios. Inspirado por una vida sana y su talento por hacer negocios, decidió enfundar su propia empresa llamada Grupo OmniLife, que muchos seguramente han escuchado, y que hoy en día está catalogada como una de las empresas más importantes del país. Gracias a su gran éxito empresarial y a su ambición por crecer todo el tiempo, apareció en Shark Tank, decidió adquirir el 87% de las acciones del Club Guadalajara en octubre del 2002. En cuanto pasó esto, se convirtió en el socio mayoritario del equipo y se puso a trabajar en la identidad y con la afición. Para lograrlo encabezó uno de sus proyectos más ambiciosos, que fue la construcción del Estadio Chivas, que hoy conocemos como Estadio Agro. El recinto tuvo un valor de 2 mil millones de pesos y se estrenó en 2010, si recuerdan, con un Chivas-Manchester United, con el chicharito como estrella principal. Deportivamente, el primer destello de Chivas fue en la Copa Libertadores de 2005, donde en los cuartos de final se enfrentaron contra Boca Juniors. La ida, claro, en el Estadio de Jalisco resultó una goleada 4 goles a 0 de los rojiblancos sobre los argentinos, ¿no? Pero para la vuelta, con una bombonera a reventar, el resultado no se movió. Si quieren saber un poco más de este partido, ya lo saben, pero lo quieren revivir, mis amigos de Archivos de Rabona, tarjetita. En 2006 llegó el primer título de Liga en la Administración Vergara ante Toluca y con futbolistas históricos del club como Osvaldo Sánchez, el Maza Rodríguez, Ramoncito Morales, Gonzalo Pineda, Omar Bravo, el Bofo Bautista, claro que sí, Venado Medina e incluso Paco Palencia, ¿no? Ya para el 2010 y estrenando el estadio, el rebaño se convirtió en apenas el segundo equipo mexicano en representar a México en una final de Copa Libertadores, ¿no? Obviamente el primero, pues, ¿quién va a ser, no? Que el caché azul, chinga. También una tarjetita, ¿no, Omar? Una tarjetita, dos tarjetitas, mano. ¿Ganó? Perdió. Perdió. Pero ya sabemos también cómo quedó este juego de las chivas, ¿no? Perdió contra el Inter de Porto Alegre, que se llevó el título. Ya en los años más recientes, el Guadalajara siguió sumando títulos, pero tal vez no tan importantes como el de Liga, ¿no? Levantaron dos Copas MX en 2015 y 2017, una Supercopa MX en 2016, la Conca Champions de 2018 y el segundo título de Liga en la Era Vergara de la mano del Pastor, Matías Almeida. Hay dos nombres propios, deportivamente hablando, que marcaron sin duda la gestión de Jorge Vergara en chivas, ¿no? Matías Almeida, claro, pero tantito antes, como cinco años antes, Johan Cruyff, ¿no? Entonces empecemos por Cruyff. La gran visión que tenía junto a Vergara, pues lo impulsaron a buscar que se uniera a sus filas, ¿no? Y para iniciar este proyecto deportivo y que partiera el equipo desde la cantera hasta que llegaran a primera división, como en algún momento lo hizo Marcelo Bielsa con el Atlas. En 2012 se anunció la llegada del ex Barcelona, un tipo que pues traía consigo una escuela futbolística bastante importante a nivel mundial y una manera muy diferente de ver el fútbol y sentirlo. Eso y jugar con pasto sintético, ¿no? Pero bueno, sigamos. Johan llegó como asesor deportivo y trajo con él a Johan van Schieff como director técnico, ¿no? Se modificó el modelo de trabajo y los métodos en el esquema táctico de chivas. Acá la verdad es que sí intentaron hacer una revolución completa, pero ni Vergara ni Cruyff se llevaron bien, tuvieron sus diferencias y pues empezó una mala relación entre los dos, ¿no? Al final solamente estuvo 10 años el mandamás holandés y se pararon caminos. Ya luego en 2015 llega Matías Almeidas, quien se encontró con un club que deportivamente y económicamente estaban de la chingada, ¿no? Y la primera gran acometida de Matías fue solucionar los problemas del descenso, lo logró. Y el pelado trajo consigo resultados inmediatos. Cinco títulos en tres años como Timotel del rebaño sagrado, ¿no? Para 2018 los malos resultados y una pésima relación con José Luis Higuera que también seguro recuerdan hicieron que el pastor dejara el rebaño. Un gran punto a favor que siempre creo que hay que destacar de Jorge Vergara es que durante su gestión siempre, otra vez, siempre creyó en el talento mexicano, ¿no? Preservó sobre todo esta tradición de que en chivas solamente juegan con futbolistas nacidos en nuestro país. Esto pues evidentemente impulsó a la cantera y surgieron varios buenos jugadores, ¿no? Como el Chicharito, Carlos Velas, Alcido, Marco Fabián y muchos más. Bueno, tal vez también algunos se quedaron en promesas, pero son nombres muy importantes, ¿no? Podemos también enlistar momentos muy grises de chivas con Vergara, por ahí disputas legales con los socios del club, hacer que la institución sea una empresa de sociedad anónima e incluso las demandas con su ex esposa, ¿no? Angélica Fuentes por el control de grupo On Me Life. Sumado a, pues, algunos proyectos deportivos, sobre todo al final de su carrera. También podríamos contar los proyectos deportivos que se vieron mermados por la crisis económica, no solamente del equipo, sino en general de la liga. Y manos manejos en resultados deportivos ya casi al final de su carrera, ¿no? Como presidente de Chivas. Creo que fue un balance positivo el de Vergara en Chivas. No dominaron como tal en una época. Hubo luz, hubo sombras. Final de Copa Libertadores. Estadio nuevo. Dos títulos de liga. No, tal vez no resultó lo de Cruyff, pero a mí me parece muy atinado. Jugadores buenos de exportación. Y aunque creo que sí de verdad al final quedó un poco manchado, ¿no? Ahora será la labor de Amaury, su hijo, continuar con el legado que empezó su padre, por más difícil que parezca, ¿no? Por más club de cuervos que parezca, que a veces el hijo ya no sabe cómo manejar al equipo, ¿no, Omar? De acuerdo acá sí creo que fue un visionario que hay que ver su legado en otras cosas que... Existimos obviamente a la afición Chivas, lo que más importa es que ganó y que no ganó. Exacto. Pero viendo desde afuera, desde el campeonato, creo que dejó cosas interesantes a su dominicano. A mí, digo, obviamente no podemos comparar esa magnitud, pero me recuerda tal vez un poco a Florentino Pérez, ¿no? Que supo mantener un equipo por muchos años, que a veces no es tan fácil para muchos directivos, estar en el cargo por la presión, el dinero, los fichajes, las exigencias, los objetivos. Y creo que Jorge Vergara, a pesar de que al final, como ya les dije en el video, no estuvo tan lúcido, por así decirlo, se deslindó un poco del equipo por enfermedades y demás. Creo que el balance fue bastante bueno. Chivas tiene un estadio hermoso, la verdad. Si no el mejor del segundo o el tercero mejor del país, creo que las Chivas más bien tienen que reponerse a otro tipo de problemas, que es generar futbolistas mexicanos que puedan estar en su primer equipo, ¿no? Y creo que algo muy importante de Jorge Vergara, que no mencioné en el video, es que le gustaba calentar los clásicos. O sea, ¿sabes? Eso creo que siempre impacta mucho en el aficionado, el que tu presidente sea una posición de verdad, que de verdad sea un líder, ¿sabes? Sí, estaba el pastor Matías Almeida, si quieren, en 2015, 2016, 2017, pero Jorge Vergara era el primero en la línea de batalla en todos los partidos de Chivas cuando él estaba al 100%, o sea, de 2005 a 2015, él era el primero en estar, ¿no? Sobre todo yo creo que fue un personaje disruptivo para el contexto del fútbol mexicano. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y su legado, tanto para bien como para mal, lo vamos a poder disfrutar de una mucho mejor manera en unos 15, 20 años. En unos 15, 20 años, ¿no? Déjenos en los comentarios, ¿no? ¿Qué les parece Jorge Vergara? Tal vez les caía bien, les caía mal, pero sin duda importante, ¿no? En paz descanse, ¿no? Primero que nada, en paz descanse. Y también dejen en los comentarios, ¿de qué que cabe el cachidios? ¿De qué quieres que le haga guiones a otra persona? No, 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 aquí, aquí. Y una vez más, Diego Albarrán, muchas gracias de verdad por haberme apoyado con estos guiones, ¿no? Obviamente aquí el cachidio metió su mano, claro que sí. Pero Diego Albarrán se lleva las palmas de este video, ¿no? Entonces, y bueno, en las redes sociales de Apuntes Arrebón, aquí a mi derecho, a Mara le encanta luego empujarme hacia acá. Las mías aquí abajito y abrazos no balazos. Nos vemos el próximo domingo con el Cache Azul, ¡Súper Líder! ¡Chinga! Este año es el bueno. Se lleva las palmas de este video, ¿no? Entonces, las redes sociales de Apuntes Arrebón, aquí a mi derecha, luego lo más... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha, no? ¿No? No, pero tío, así levanta los pelos. Vamos a ver más que un repito porque me está apoyado y aquí es brillando muy bien. ¿Qué es la banda de este? 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 Gracias por ver el video.